Los países utilizan instrumentos de política comercial con el objetivo de defender a su economía de posibles efectos negativos que pudiera traer el comercio internacional. Algunos de estos instrumentos son los aranceles o las denominadas barreras no arancelarias. En esta sesión lo que vamos a tratar es acerca de los aranceles como instrumento de protección frente a los efectos negativos del comercio. Un arancel es un impuesto que se aplica a todos los bienes que son objeto de exportación e importación. Los más conocidos son los aranceles a la importación. Es en realidad un impuesto que se cobra a las importaciones y que permiten, de alguna forma, hacer más caro el producto que compite con la industria local y de esa manera protegerla. El objetivo de la presente sesión es entonces evaluar los costes y los beneficios de los aranceles y medir el efecto sobre el bienestar y quiénes son los ganadores y perdedores de estas políticas arancelarias. Entonces, el arancel es un impuesto que grava las importaciones cuando entran al país. Las importaciones del resto del mundo cuando entran al país. Hay tres tipos de aranceles. El específico, el ad valorem y un compuesto o mixto entre estos dos tipos. El arancel específico es una tasa o cantidad fija por unidad y el ad valorem es un porcentaje sobre el valor. Como hemos dicho, el objetivo de los aranceles es proteger el mercado interno de la competencia externa y también la recaudación de impuestos. Un primer análisis que hay que realizar sobre los efectos del arancel es un análisis de equilibrio parcial, estudiar los efectos en el mercado de importaciones y mercado de exportaciones. Los supuestos son, tenemos dos países, nuestro país y el extranjero, que producen y consumen un bien X, que será el que tendrá el efecto del arancel, competencia perfecta, costos de transporte nulos y el tipo de cambio no afecta a las políticas comerciales. La primera parte del análisis trata de graficar una curva de demanda de importaciones que tiene nuestro país. Y una curva de demanda de importaciones se da porque producción local no permite atender la demanda local de algún determinado bien. Como se ve en la gráfica, a un determinado precio 1, hay una demanda 1 sobre la línea, sobre la curva azul y hay una oferta 1 sobre la curva de oferta en color rojo. La diferencia es aquello que consume el país, pero no produce el país a un determinado precio. Eso en teoría atiende o es atendido por el exterior. Hay una demanda requerida de este producto en nuestro mercado local. De similar forma, para graficar la oferta de producto exportable desde nuestro país o la oferta de exportaciones, podemos graficarlo o entenderlo como aquella producción en exceso que se puede producir en el país respecto del consumo en el país. Si a determinado precio esa producción puede ser vendida en el exterior, entonces hay una oferta exportable. Como se observa en el gráfico, a un determinado precio sub 2, hay sobre la curva de exportaciones una cantidad de CEOs y sobre la curva de demanda una demanda 2. El país demanda D2, pero el país produce S2. Esa diferencia es exportaciones que se ve graficada en el gráfico de la derecha. Entonces, se va a producir un equilibrio de mercado mundial. Nuestro mercado nacional va a requerir la importación de este bien, vamos a decir alimentos, dado que nuestra demanda es mayor que la oferta y el mercado extranjero está en posibilidad de atender esa demanda, con lo cual el mercado extranjero va a ofertar la cantidad que nosotros necesitamos para cubrir ese exceso de demanda. Como vemos en el gráfico, va a haber un equilibrio entre la oferta, la oferta del mercado exterior y nuestra demanda, generándose un precio de equilibrio mundial. Entonces, un arancel va a producir una diferencia entre los precios nacionales y los extranjeros, aumentando el precio nacional, pero en menor cantidad que el tipo arancelario. Los costos y beneficios de un arancel o otra política comercial pueden medirse empleando los conceptos de excedente del consumidor, excedente del productor. Utilizando estos conceptos, podemos demostrar que los productores nacionales de un bien ganan porque un arancel incrementa el precio que reciben o que perciben. Y los consumidores nacionales pierden por la misma razón, porque el precio es mayor. Y obviamente hay una ganancia en los ingresos del Estado. Un caso particular es el caso del país pequeño. Y dado que un país pequeño no puede influir en el precio mundial, el arancel se traslada totalmente a los precios nacionales, afectando en mayor medida a los consumidores locales. Es importante resaltar que haciendo las sumas y las restas de un arancel, se encuentra que el efecto neto sobre el bienestar nacional se divide en dos partes. Hay una pérdida de eficiencia que resulta de la distorsión de los incentivos de productores y consumidores nacionales. Pero por otro lado hay una ganancia en la relación de intercambio, que refleja la tendencia de un arancel a reducir los precios de las exportaciones extranjeras, si es que se puede modificar el precio. En el caso de un país pequeño, que no puede afectar los precios extranjeros, el segundo efecto es cero, por lo que hay una pérdida. Gracias por ver el video.